hola chicas buenas noches paso para acá para mostrarles este vídeo con painting gel lo aplicamos sobre la placa limpiamos los excesos y raspamos como lo haríamos al tomar un diseño con esmaltado normal tomamos nuestro diseño de painting gel limpiamos bordes o excesos que no queramos y depositamos nuestro diseño en nuestra uñeta lo llevamos a curar a nuestra lámpara por 15 segundos y procedemos a aplicar el efecto espejo dependiendo la intensidad que queramos nuestro efecto entonces lo aplicamos una vez o dos veces y listo chicas ese es nuestro diseño final espero les gusten y practiquen la verdad es que queda muy 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 bonito solo que en la pantalla pues el vídeo como tal no le hace justicia pero de verdad que queda hermoso practiquen chicas bendiciones chicas bendiciones chicas debiles chicas bendiciones Gracias por ver el video.